Los besos Los besos secretos que olvides Los besos que sueñas Quiero los besos que estás pensando Los besos secretos que olvides Los besos que sueñas Quiero los besos que estás pensando Los que están creciendo en tu boca Cerrada Los que pronto necesitarán Salir y encontrar Dónde quedarse Dónde alimentarse y crecer Dónde Dónde convertirse Dónde convertirse Los besos que se van Quiero los besos Los besos que se van acumulando tus labios Quiero los besos Los besos que se van Quiero ser Pasar 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 Los besos secretos Los besos secretos Te olvidas Los besos que suenas quieren los besos que estás pensando Los que están creciendo en tu boca cerrada Los que pronto necesitarán salir y encontrarán Donde quedarse, donde alimentarse y crecer Donde alimentarse y crecer, donde competirse Ué, pájaro, estrella de silencio Ué, pájaro, estrella de silencio Quiero los besos, los besos que se van acumulando tus negros Quiero los besos, los besos que se van Los que no me pudiste dar, los que no me quieres dar Los que no me pudiste dar, los que no me quieres dar Me quieres dar, me quieres dar, me quieres dar Otros brazos Otros brazos Otros brazos Otros brazos Para vivir Para morir, para vivir, para morir, para morir, para morir, para morir